COVID-19. Hoy reportamos 2.110 nuevos casos de acuerdo al MinSA. Hoy las cifras de contagios por COVID-19 se elevan al 1.02263 casos. El día anterior fueron 1.153. Es decir, se reporta un aumento de 2.110 casos. Por otro lado, se registran 26.649 casos activos, en contraste con el 22 de diciembre que se registraron 26.753 casos. De igual manera, de acuerdo al MinSA hay 938.341 pacientes con alta médica y 37.273 fallecidos. Panorama COVID-19 a nivel nacional. Contamos con 1.448 camas UCI en todo el país, de las cuales hay 330 disponibles. Las regiones de Lambayeque, Piura y Tumbes siguen en estado de alerta. En ese sentido, Lambayeque cuenta con 3 camas UCI disponibles, Piura se ha quedado sin camas UCI disponibles y Tumbes cuenta solo con 2 camas UCI disponibles. Por otro lado, la Policía Nacional del Perú resguarda las carreteras ante la prohibición de autos particulares. Más de 10.000 agentes policiales de distintas unidades y 4.000 efectivos de las Fuerzas Armadas reforzarán patrullajes preventivos en vehículos y a pie en Lima y Callao. De acuerdo al coronel Martín Araujo, vocero de Policía de Tránsito, la multa será de 6.450 soles para los choferes de vehículos particulares que no tengan permiso y circulen los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero. Si esta información te ha sido útil no olvides dejarnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado.